Ana María tiene 79 años y desde hace casi uno está anticoagulada por su arritmia para prevenir el ictus. Ella ha tenido la oportunidad de recibir un tratamiento anticoagulante adecuado a su salud. Ana María, si quiere entramos y me va contando y le ayudo a hacer la compra. Muy bien, vámonos. Ana María, ¿y qué tal se lo tomó cuando su médico le dijo que tenía que tomar medicación? A lo primero pensé, como él no sabía lo que era, pero cuando me lo tomé, pues me iba bien. Como no he hecho nada que no podía hacer antes, pues lo llevo muy bien. Yo me voy al mercado sola, yo cuido a mis nietos, yo me hago mi comida, yo de cuando en cuando me voy por ahí con una amiga que tengo, es decir, bien, la más de bien. O sea que no le ha afectado en nada en su día a día. De nada, de nada. Estupendo. Al contrario, porque ahora... Ni en la alimentación, ni... Nada, nada. Voy más segura, voy más al contrario. Muy bien. Quiero decir que, de momento, claro, la edad tampoco perdona. ¿Ha tenido que adaptar su alimentación? No me han prohibido nada de nada. Al contrario, lo que pasa es que por ser mayor ya también te vas cuidando un poco más de la comida. Más cosas a la plancha, más verduritas, cosas así. Pues si no, lo demás, estupendo. Por ejemplo, ¿qué va a comprar para cocinar hoy? Una ensalada de lentejas, con espinacas verdes, de estas así, y también puede un poco de queso de cabra, este es blandito. ¡Qué rico! Ana María, ¿y no le preocupa, qué sé yo, cortarse, picando verdura, no sé, los riesgos del día a día? No me preocupa porque sé que soy una persona como otra y sé de seguro que tengo que llevar siempre el carné de anticoagulante y si me pasa algo, ir corriendo, apretarme, viendo dónde me irme para el hospital. Claro, y siempre llevando la tarjeta identificativa de paciente anticoagulado con usted, ¿no? Cualquier cosa que hago siempre lo digo. Claro, así se asegura de que los médicos lo saben, es importantísimo. Pues claro, yo siempre, además yo voy a control médico y sé lo que he tenido y sé cómo estoy. Entonces usted está tranquila estando anticoagulada. Sí, tranquila. Qué bien. ¿Y a ti? ¿Qué te ayuda a estar más tranquilo? Comparte tu foto en las redes sociales de aquello que te aporta bienestar. Y ayúdanos usando el hashtag MásTranquilo. Las asociaciones de pacientes FEASAN y FEI en colaboración con Beringer Ingelheim trabajarán en la educación sanitaria de pacientes anticoagulados. Ayúdanos a dar a conocer esta campaña y que las personas que están anticoaguladas puedan vivir más tranquilas.